Hola, aquí quedándonos en casa, le agradezco a Flora y a Penedo esta invitación y comparto un texto que preparé a los efectos de la convocatoria. Pese a las amenazas de desaparición, la escuela sobrevivió casi idéntica a sí misma hasta hace unos días y desde 1630, cuando Comenio la definió en su didáctica magna. A lo largo de estos cuatro siglos, ni las grandes corrientes hegemónicas, la discusión entre mutua y simultánea, en las manos de la Salle, Lancaster, Baldwin, ni las experiencias subterráneas, como todas las propuestas desescolarizantes del siglo XX, ni tampoco la enseñanza familiar en países desarrollados y en pequeñas comunidades, alteraron sustancialmente el formato escolar y de algún modo tampoco la escuela. Algunos autores, a principios del siglo XXI, ante el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, por ejemplo en el caso de Microsoft, con las escuelas del futuro, se permitieron imaginar el desplazamiento de la institución escolar por nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, pero tampoco ocurrió. Solo la pandemia parece haber suspendido momentáneamente esta historia relativamente continua que recorre la modernidad. Vuelvo a Comenio, para que podamos dimensionar la potencia de la didáctica magna e intentar comprender por qué nada ni nadie pudo con los fundamentos del modelo educativo de la escuela. Repasamos algunos de sus principios. La inclusión, y dice la didáctica magna, hijos de pobres y ricos, nobles y prebellos, niños y niñas. Describe el dispositivo, no solo el lugar, sino la configuración, las expansiones. Establece la homogeneidad y dice cómo puede hacerse que todos hagan lo mismo al mismo tiempo. La gradualidad, condición sostenida hasta los dos días, el agrupamiento de la educación, es por edades. En función de esas edades, también determina cuatro ciclos aún vigentes. La infancia, el maternal, la poericia, la escuela de letras, nuestra primaria, la adolescencia, la escuela latina, la secundaria, y la juventud, la universidad, ahora, la academia y viajes de sus excursiones. Es más, relaciona las edades y determina las distancias, y dice, habrá una escuela maternal en cada casa, una escuela pública en cada población, un gimnasio en cada ciudad y una academia en cada reino. Sin duda, allí se han definido los principios incomovibles de la educación hasta nuestros días. En la ciencia ficción, Asimodo, en 1951, construyó una escena familiar. En 2157, en la cual dos niños encontraban un libro que explicaba cómo los niños de la antigüedad iban a la escuela. Se relacionaban con sus pares y tenían un maestro humano. En la ficción, el maestro, Robo, se encendía en el aula, lugar que se ubicaba al lado del dormitorio, y allí se hacía la tarea. Los dos niños del relato, con el mismo vocabulario de la escuela, sin escuela, se asombraban porque esos otros niños de la antigüedad se divertían con sus compañeros, volvían a sus casas, juntos, jugaban. Por eso sienten envidia de los niños del pasado. Y lo expresan con la frase que da título al cuento, ¿cuánto se divertía? Lo que no se preguntan es, ¿dónde se divertía? A eso nos dedicamos en mi estudio hace muchos años, a reflexionar sobre el lugar de y en la escuela, y a construir sobre esa base de reflexión las obras que encaramos. A la arquitectura escolar nos dedicamos, a la que George Mesmin ha definido como una forma silenciosa de enseñanza. Nos interesa especialmente la definición de Mesmin, porque alude a la tensión doméstica liberal. Michel Serre, en Pulgarcita, denominación que elige para la generación, que escribe a toda velocidad con sus pulgares, en 2012 compara el centro orquestal del anfiteatro, la carima, y dice literalmente el PowerPoint, donde se ubicaba la pesada densidad del saber, que casi no resonaba en la periferia, con el saber que ahora se dilata y expande en un espacio, descentrado, libre de movimientos. Y dice, Por todo esto resulta difícil pensar especialidad en arquitectura, cuando en realidad lo que se impone es repensar los fundamentos mismos de la arquitectura, en situación y su toma de posición. Estos fundamentos vuelven con la pandemia como antiguas novedades. La importancia de responder al programa y al sitio, la de respetar la orientación y generar ventilación cruzada, la de privilegiar el metro público por sobre el metro cuadrado. Resulta necesario recuperar los aportes de los higienistas a finales del siglo XIX. Excelente caso de transdisciplina. Los principios del SIAM, del TIM, de Vladimiro Acosta, de Raúl Villanueva. Estos fundamentos que merecerían ser revisados son hoy un punto desde el cual volver a partir ante lo que aparece como una derrota de la arquitectura. Es más, deberíamos declararnos inhabilitados para pensar el futuro. Es el momento de pensar qué hizo de la arquitectura y el capitalismo en el pasado, ese que ocurrió hasta hace unos días. ¿Qué ha hecho para que se olvidara la importancia de resolver problemas reales y no los inventados por el mercado? ¿Qué ha hecho para, con su complicidad, encubrir los riesgos de la densidad y el aparejado vacinamiento? Luego volveremos a pensar en escuelas, jardines y universidades. En los niñes, en los jóvenes, en los adultos que las habitan. En el privilegio de pensar con otros, el espacio colectivo en el cual circula el conocimiento.